hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal bueno espero que se encuentre muy bien y bueno y nada hoy ya les traigo un nuevo skin es una empresa peruana que se llama turismo moquegua esta es a pedido de un suscriptor que me pidió bueno me pidió de dos empresas más pero recién los estoy haciendo y bueno primero termine de hacer esta y nada en la descripción del vídeo encontrarán el link de descarga del skin junto con la pintura los detalles las lunas y las llantas bueno muchachos y también encontrarán el link del juego en su última versión ya que la actualización debe salir en estos días porque nos han puesto tres buses nuevos como pueden ver también ya también tenemos el mapa en el word bus y bueno nada y en estos días subo los dos skin que me pidió este suscriptor y de paso subo los skin nuevos para los tres nuevos buses que van a salir en esta actualización y nada muchachos bueno espero que disfruten el vídeo y que me apoyen con un like y que compartan este vídeo me hacen muy feliz muchachos y también los invito a que se suscriban al canal si eres nuevo o nueva y activa la campanita para que youtube te notifique que subió vídeo y nada como les dije en la descripción del vídeo estoy dejando el link del skin el link del juego en su última versión y también estoy dejando mis redes sociales si es que quieres seguirme o pedirme algún skin por ahí por mis redes sociales y yo lo haré con mucho gusto para ustedes muchachos y bueno y otra vez mil disculpas por la demora de subir vídeo me estoy demorando un poco pero aquí estoy para todos ustedes muchachos y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchachos ya saben cuídense mucho y chau chau y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.